Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del monitor profesional HDR PBM-X1800 de Sony. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sámez de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca del monitor que tenemos aquí atrás, es el Sony PBM-X1800. ¿Por qué un monitor con estas características? Básicamente, como todos ustedes saben, hace ya un tiempo tenemos este otro que está aquí, es el LMD-A240 de Sony. Es un excelente monitor, un monitor de 24 pulgadas que nos permite visualizar sin ningún problema señales HDR, pero es un monitor HD y en el tema de HDR solamente soporta hasta 300 nits. Entonces, para funciones tradicionales, a lo mejor si estamos trabajando HDR para YouTube, para cosas por el estilo, nos funciona perfectamente bien. Sin embargo, en el momento en el que empezamos a trabajar con proyectos de más nivel, donde necesitamos 4K, donde necesitamos Dolby Vision y todo esto, este monitor, aunque nos sirve para previsualización, se queda corto a nivel de masterización. La razón es la siguiente. En el caso, por ejemplo, de Dolby Vision en particular, Dolby Vision exige que el monitor tenga la capacidad de brillo de cuando menos 1000 nits. Hay algunos monitores en el mercado que nos dan teóricamente 1000 nits, pero solamente lo hacen en el 1% o en el 2% de la pantalla. Este monitor nos da 1000 nits en el 100% de la pantalla. Entonces, es el primer requerimiento mínimo 1000 nits. Luego tiene que tener una cobertura de cuando menos el 99% del espacio de color P3, que obviamente es un punto bastante delicado. Si necesitamos tener 99% cuando menos de P3. Otra de las cuestiones que nos pide Dolby es soporte para la curva ST2084 o PQ, que es la curva que utiliza Dolby, que obviamente este monitor también lo hace, y nos exige un mínimo de contraste de 200 mil a 1. Obviamente, como todos ustedes saben, el contraste es el espacio que hay o los pasos que hay entre lo más brillante y lo más oscuro de la imagen. Mínimo necesitamos 200 mil a 1 y este nos da un millón a 1. Entonces, este monitor prácticamente nos permite masterizar sin ningún problema y previsualizar señal en HDR compatible con los estándares de lo que pide Dolby Vision. Entonces, si nosotros estamos haciendo control de calidad o revisando o trabajando en una serie o en una película que tenga que ir en Ultra HD o en 4K en Dolby Vision, lo podemos hacer sin ningún problema con un monitor con estas características. Antes Dolby especificaba modelos determinados de monitor. Hoy ya no es así. Hoy ya, mientras el monitor cubra con esas características, lo podemos utilizar y es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Este monitor es un monitor de dentro de la gama de Sony con estas características. Es el monitor más económico. Obviamente no es un monitor barato, pero es un es el monitor más económico y este pertenece a la categoría que Sony denomina grado 2. Está en este que es de 18 pulgadas y hay otro que es el PBM X 2400, que es de 24 pulgadas, que tiene exactamente las mismas características que ahorita vamos a mencionar. El que le sigue es el BBM X 310, que es un monitor de 43 mil dólares. Ese es de nivel uno, pero pues obviamente son 43 mil dólares y está fuera del alcance de la mayoría de la gente. Entonces, obviamente esta es una alternativa a ese monitor y en términos de color de colorimetría tiene exactamente el mismo color que el H 310. Entonces, por un precio más moderado nos permite trabajar con características muy similares a las del 310 sin el presupuesto del 310. Entonces, esto es esto es bien importante. En cuanto a características generales, obviamente esto es un monitor construido como tanques todo metálico, etcétera. Tiene una pantalla trimaster, que son los niveles más altos de pantalla con los que opera con los que opera Sony. Tiene cuatro entradas SDI, son dos 12G, 6G y dos 3G SDI, por lo cual podemos utilizar ya sea un cable SDI para mandar la señal única en 4K o podemos utilizar cuatro entradas si su tarjeta de emisión requiere cuatro salidas para poder trabajar con 4K. Entonces, tenemos esas opciones. Tiene también entrada HDMI, si necesitamos el HDMI, lo cual también en algunos casos es necesario. Obviamente tiene el loop through, podemos salir del SDI hacia otros dispositivos sin ningún problema. En términos de soporte, como se los comento, es un monitor que soporta Ultra HD, obviamente también soporta HD. Tiene soporte para REC 709, que es la gama tradicional para SDR y también obviamente nos soporta PQ en ST2084, nos soporta HLG, que es BT2100, que es el otro estándar relativamente común para términos de HDR. Tiene soporte también para los flujos de trabajo SRLive, decodificación de SLOG. Entonces, nos da toda la facilidad para poder trabajar sin ningún problema dentro de la mayoría de los estándares con los que estamos trabajando actualmente. Entonces, es un monitor bastante potente en todas esas características. Otro de los requerimientos para Dolby y para la mayoría de las producciones profesionales es que el monitor tiene que poder ser calibrado. Entonces, este monitor tiene soporte para LUTs, lo podemos calibrar sin ningún problema con Color Space o con Calman o con cualquier otra solución profesional de calibración. Y podemos insertar un LUT de calibración si nosotros así lo necesitamos. Si estamos trabajando en HD, incluso tenemos también una opción de Quad View, donde nosotros podemos ver cuatro señales HD, inclusive con distintas gamas, etcétera, para hacer comparativas de señal y todo esto si nosotros así lo requerimos. En términos de herramientas de control, tenemos un monitor forma de onda, tenemos vectorescopio y tenemos un medidor de audio si nosotros así lo necesitamos. Lo podemos colocar como un overlay dentro de la pantalla y poder estar viendo tanto el vectorescopio como el monitor forma de onda, como el medidor de audio en tiempo real, si nosotros así lo queremos, para que de esta forma, si no tenemos acceso a scopes en nuestra aplicación o a unos scopes externos, lo podemos utilizar en el monitor. El monitor también tiene al frente una serie de botones, tiene 12 botones de presets con los cuales nosotros podemos ajustar ciertos parámetros. Recordemos que cuando estamos trabajando en Dolby o en cualquiera de estas situaciones, tenemos que estar cambiando de señal y monitorear la señal en PQ, en HDR, a lo mejor cambiarle la señal a 600 nits, luego verificar en REC709, etcétera. Entonces, de una forma muy fácil, nosotros podemos ajustar esos presets, ponerlos en los botones, entonces simplemente presionamos un botón y ajustamos. También tienen un botón de channel que denominan ellos, con el cual podemos acceder a cualquiera de 30 distintos ajustes predeterminados que nosotros especificamos en el monitor para poder acceder de forma rápida sin tener que entrar a los menús. Ahora, los menús de este monitor ya no son tan complicados como los otros, pero siguen teniendo sus particularidades. Entonces es mucho más fácil, configuras tu preset, lo dejas así y te olvidas. Entonces, de esa forma nosotros podemos trabajar sin mayor problema. Incluso en algunas aplicaciones, este monitor puede ser utilizado en rack. Está la opción de comprar las orejas y para montarlo en un rack, si es que ustedes así lo lo determinan. Yo considero que si necesitan viajar, que por ejemplo es uno de los requerimientos que nosotros consideramos al elegir este monitor, el monitor de 18 pulgadas es la mejor alternativa. Si no lo van a estar moviendo, el de 24 pulgadas es un poquito más caro, pero pues tienen un poquito más de espacio. Pueden comparar más o menos los tamaños. Están viendo ustedes la imagen, el LMDA 240 es de 24 pulgadas y este es de 18. 18 nos funciona perfectamente bien para lo que estamos haciendo, pero obviamente 24 sería sería más cómodo si no tuviéramos necesidad de moverlo. Entonces es una excelente alternativa, como se los comento, es el monitor más económico dentro de la gama profesional. No se fíen de monitores de computadora para ese tipo de cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, el BenQ. Este BenQ es HDR, funciona muy bien y todo esto, pero no podemos confiar en este monitor para hacer este tipo de trabajo. Necesitamos algo como esto. Entonces, si van a invertir en una cosa así, tengan mucho cuidado a la hora de elegir el tipo de monitor que van a utilizar, porque al final del día también un monitor de estos lo compras y te va a durar 8 o 10 años. Entonces son compras de largo plazo y más vale gastar bien una sola vez que comprar monitores teóricamente HDR, gamer que no tienen soporte para SDI, que no les podemos cambiar las gamas, que no los podemos calibrar y todo este tipo de situaciones. Pues eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de CineGital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.